Son las siete de la mañana, doce minutos. Hace veinte años hoy, precisamente, la Policía Nacional, dirigida en ese momento por el hoy general en retiro, Rosso José Serrano, logró la captura de Miguel Rodríguez Orejuela, y fue el comienzo, Luis Carlos, del fin del cartel de Cali. Una gran experiencia en la lucha contra el narcotráfico y contra los capos de la droga. Rosso José Serrano, exdirector de la Policía, integra el grupo de tres generales colombianos que han estado asesorando de alguna manera al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto tras la fuga del Chapo Guzmán. Han aparecido en varios medios de comunicación, y según las propias autoridades mexicanas, toda la experiencia que llega de Colombia es una experiencia determinante en la lucha contra el narcotráfico, Darío. Los otros dos generales son el general Ismael Trujillo Polanco y Luis Enrique Montenegro. Ellos, como usted lo ha dicho, han estado reunidos con tres oficiales mexicanos durante varios días participando de esas experiencias, lo que aquí sucedió, lo que aquí se hizo, cómo se escondían los capos del cartel de Cali. General Rosso, gracias por estar en los micrófonos de Caracol. ¿Cómo recuerda esa fecha? A ver, Darío, muchas gracias por invitarme un saludo a todos los oyentes. A ver, mira, ¿tú te acuerdas que tuvimos una gran frustración? Porque 15 días antes de la captura de Miguel se nos había escondido en una caretica, en un apartamento de 70 metros. Estuvimos, estuvimos ahí con el entonces coronel Naranjo, general Vargas, ahora Barragán, todo el equipo, la DEA, Prieto, todos detrás de él y el informante nos decía que estaba. Duramos cuatro horas buscándolo y yo ya a las seis de la tarde dije, no, este no está aquí. Lo único que encontramos fue una base con 25 líneas telefónicas, ropa nueva y a la una de la mañana me llama el general Senna, me dice mi general si estaba ahí. No, yo casi me he infarto, por eso les dije ya que a mí se me, a ellos se les voló el chapo y en otra oportunidad se me voló el chepe, Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasó? Un teniente, hay que decirlo, hay que recordarlo, nos lo sacó por el chul de basura y encontraron un blue jean con una mancha en la rodilla porque la gente Prieto de la DEA había traído una broca y empezó a meter la broca en varias paredes. Por fortuna, él lo sacó en un carro y por fortuna alguien lo vio entrar a un edificio y llamó a la línea de la recompensa y dijo, yo creo que aquí entró un señor en un taxi muy rápido, venía con otros dos atrás como escoltándolo y se empezó a hacer inteligencia. Unas oficiales se ubicaron muy sigilosamente frente al edificio, había una loma y a los quince días el edificio se apaga la luz y queda un vidrio con la Virgen del Carmen y una vela encendida. Y las oficiales le dicen a los, al coronel y a Barragán y a todos los que estaban allá, mire, sí es cierto, ahí está la vela que encontramos nosotros en el otro apartamento y él siempre andaba con la Virgen del Carmen. Oiga, hacen el 6 de agosto el allanamiento, entran, rompen la puerta y ya se iba a entrar a otra caleta y una teniente lo encañonó, estaba en pantaloncillos, Miguel, y esa fue la captura más impactante porque... Una cosa importantísima es que acuérdese que el ministro Botero había hablado la víspera y yo llamé al presidente, San Pérez le dije al presidente, acaban de capturar a Miguel, inmediatamente se vino, estaba creo que en Cartagena, hicimos una gran rueda de prensa y eso pues llevó mucho los ánimos, o sea que esta es una captura bastante importante y se nos acabó la frustración de la volada de Miguel de ese apartamento tan pequeñito, entonces por eso hoy es un día importante, inclusive te cuento que vamos a hacer una reunión con todos los que participaron, vamos a hacerle un homenaje a los policías muertos y a propósito, tienen varias unas condolencias los familiares de los policías de Blahoc, a los que murieron en Blahoc, y vamos a asistir todos los fiscales, le he dicho al doctor Alfonso Gómez, a Valdivieso, a Jaime Bernal, a todos los que nos ayudaron, general Naranjo, a todos, para hacerle un homenaje a los policías que fallecieron también y para agradecerles a ellos todo lo que hicieron por el país y por nosotros. General Rosso José Serrano, el director de la policía, lo hemos llamado pues para que el país no olvide su historia, para que sepa todo lo que hemos progresado en esa materia, hoy hay otro tipo de bandas criminales, peligrosísimas de cazas, narcotráfico, trabajan fundamentalmente en las regiones más, se, olvidar si se quiere, de Colombia más profunda, en las selvas, en el Pacífico, en Nariño, en Putumayo, en Norte de Santander, en el Urabá Antioqueño, en fin, pero también porque seguramente hasta el Chapo Guzmán de pronto estará en Sinaloa o en el DF, en uno de los sectores más exclusivos de la capital, porque Miguel Rodríguez, recordemos, fue capturado en el edificio Buenos Aires, en un sector muy exclusivo de la ciudad de Cali, ¿el Chapo de pronto podría estar en unas circunstancias parecidas? Bueno, mire, nosotros analizamos muy bien, y le quiero decir lo siguiente, el recibimiento que nos hicieron, porque nosotros fuimos con un grupo también de oficiales de inteligencia antinarcóticos y de la IJIN, que inclusive se quedaron allá, fuimos los veteranos, hablamos de experiencia de Pablo Escobar, de Chipe Santacruz, etc. Yo creo que, y les advertimos mucho, por ejemplo, que quienes manejan las finanzas, toda la experiencia nuestra con el cartel de Cali, porque el Chapo tiene 21 hijos, entonces lo que les decía yo, bueno, los hijos deben estar pendientes que les toca pilas con los hijos, de hecho les explicamos todo. Hay unos sitios que se analizaron en inteligencia, es que la reunión estuvieron muy importantes. Primero, una cosa que me sorprendió, nos recibió el canciller de México en el aeropuerto, porque yo lo había conocido a él en Antigua hace un mes, cuando estuvimos con la canciller de Uruguay, y usted sabe, yo sigo trabajando ahí en la cancillería, un programa de cooperación para Centroamérica, África, en las Islas del Caribe, que es espectacular, triangulado con Estados Unidos. Después hicimos una reunión, inmediatamente no nos dejó ni ir al hotel, no fuimos con el secretario de Seguridad, el doctor Osorio Chong. Hicimos reuniones con todos los organismos durante la semana, y se analizaron todos los aspectos que ellos saben, y que también aquí pueden saber para coordinar y para mantener una relación. Usted sabe que la relación de la mafia mexicana con la vieja colombiana en nuestra época fue muy estrecha. Acuérdese que Rodríguez Gacha le decían al mexicano, y a él no le gustaba que le dijeran Rodríguez, sino mexicano. Yo me acuerdo que una vez, estando en Antinacótico, le hicimos un allanamiento y tenía 200 sombreros mexicanos. Todos los caballos, todo era obsesivo. Entonces, esa relación, mire usted que inclusive cuántas mujeres, desafortunadamente, han muerto en México y las han capturado. Porque esa relación ha sido muy estrecha. Hay una confianza absoluta entre las dos organizaciones. ¿Cuánto que una vez supimos que un mafioso mexicano le pagó 6 millones de dólares a Pablo Escobar en la cárcel? ¿Por qué creían que de aquí lo pueden matar? De hecho, todo eso sirve, y por eso tal vez es que nos invitaron después de la llamada del presidente Santos con el presidente Peña Nieto, para que nosotros explicáramos todo eso. Y nosotros seguimos muy actualizados. Yo por lo menos estoy muy actualizado. Primero, con experiencia que adquirí en bienes los ocho años en la oficina de contrabas de delito, y los cinco años que llevo en la cancillería. O sea, que yo voy a morir con ese tema, porque me encanta. Y nos buscan mucho. Mire, aquí han venido gente de Kazajistán. La semana pasada fue un general a Uzikistán, a Bielorrusia. Se han grabado gente de Filipinas. Hoy somos un punto de referencia muy importante para el mundo. Y ya, porque la pregunta es, bueno, ustedes cómo han hecho, cómo no se han dejado sobrepasar, cómo han sido capaces de superar la muerte de los policías. Y tú sabes que Pablo Escobar nos mató 527 policías en Medellín. Entonces, todo eso hay que compartirlo. Nosotros, a mí a veces me preguntan, como me dijo María Isabel Rueda, bueno, usted fue muy sigue todavía con ese tema tan duro. Es porque tengo una obligación moral con mi país y con mi institución que amo. Ya fue la que me dio crecer, la que me dio oportunidad de vida. Yo no me puedo tener todo lo que he aprendido. Bueno, tengo que compartirlo. Por eso estamos en eso y por eso el presidente y el general Palomino me llaman y dicen, mi general, que queremos mandar a un agente de experiencia a Medellín y que mañana sale el vuelo a las dos. ¿Usted qué le dice? Pues, entonces, vamos con Montenegro, que él ya estuvo allá, asesorando a México. El general Trujillo estuvo en la Dijín y muchos oficiales siguen activos en ese tema. Por eso nos sentimos muy felices de poder seguir representando nuestro país. General, hoy aparece un artículo en el New York Times, en la primera página, que dice que la gente no cree en la historia de que el Chapo se escapó por el túnel y que privilegia la versión de que todo se dio gracias a la corrupción en el gobierno. Bueno, nosotros... Usted que ya viajó allá, ¿qué percepción tiene? ¿Ellos sí quieren capturar al Chapo? Nos presentaron absolutamente todos los pasos. Indiscutiblemente hubo... Es que hubo un túnel de kilómetro y medio. Le calcularon doscientas horquetales de tierra. Una casa que estaba cerca. Nosotros vimos el detalle. Tuvo que haber mucha gente de adentro. Eso no sé. Ellos mismos lo reconocen. Inclusive hay un video donde hay dos guardias que entran, ya después de que se voló, miran. Y ni siquiera salen corriendo, ni gritaron, ni nada. Entonces, ellos ya tienen inclusive gente capturada. Otros inclusive alcanzaron a decir que se había muerto porque es que kilómetro y medio sin oxígeno. Y hay un hueco de veinte metros. Él para volar se bajó diez metros una escalera. Diez metros. Usted sabe lo que es hacer un hueco de diez metros para seguir un túnel y tener la moto. Nosotros nos enteramos bien. Es posible porque la otra vez también cuando se voló dicen que él había salido vestido de mujer y que había salido por la guardia. Pero lo cierto es que yo les dije, mire, ya no hablemos más del túnel. Hablemos más de qué van a hacer para capturarlo tranquilos. No se desesperen porque ya el túnel, eso ya pasó. Entonces, hay muchas hipótesis, pero para mí él salió por el túnel por lo que nos explicaron. Bien, porque hacer un túnel de eso con oxígeno, con luz, con rieles es porque él salió. Ahorita hay un antecedente bueno. Es que la DEA ofrece cinco millones de Estados Unidos, cinco millones de dólares, más tres millones doscientos mil que ofrece México. Yo creo que eso los va a poner también a pensar porque eso fue lo que aquí también tuvo algún efecto. Claro, oiga, general, precisamente Colombia logró una gran cooperación de Estados Unidos en su momento para desmantelar el cartel de Cali, para adelantar otras operaciones importantes, asesoría, apoyo de los Estados Unidos. Con lo que está pasando ahora con el Chapo, México sí está recibiendo apoyo a ese nivel por parte de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido muy crítico frente a lo que le dijo alguna vez. Estraditen al Chapo, no le extraditaron y al Chapo se les voló. Eso les dije yo, yo les dije que tienen que construir confianza con ellos. Lo que pasa es que hay la cuestión fronteriza, los antecedentes de Texas, siempre hay un poquito de nacionalismo, pero yo les dije, mire, la alianza nuestra con Estados Unidos fue muy abierta. Nosotros no dijimos que no entraron con nosotros. ¿Usted cree que si el día que Miguel se me escondió en la caleta, no hubieran en estado ellos, me van a creer, van a creer a uno que un capo de semejante magnitud se hubiera escondido en 72 meses? Todo eso nos daba hasta legitimidad también porque estábamos todos. Tienen que construir más, porque es que ellos de pronto no hablan sino con ciertos organismos. Porque es que lo que pasa ya también es, acuérdense que es que México tiene hoy 1.200 cuerpos de policía. En el año 90, que estuve yo en Antinarcóticos, me invitaron a Tijuana, había 7.200 cuerpos de policía. Yo les dije, mire, después viene 96, 97, y yo tengo un cuerpo de policía y a veces, como decimos aquí en nuestros términos, nos arandean cómo será ya. Entonces ya van en 1.200 y están creando, por insinuación inclusive de General Naranjo, cuando estuvo acelerando a Peña Nieto. Ese es un problema. Y también tienen que construir mucha amistad con Estados Unidos. Claro. Pero mire, General, usted habla de mucho nacionalismo y mucho, mucho de corrupción, evidentemente. ¿Ellos le han contado a ustedes por qué no extraditaron al Chapo? Pues nosotros no quisimos tapar el tema. Es que allá creo que fue un juez que dijo que él no lo dejaba extraditar. Allá tienen ese... Lo que yo veo es que ellos no tienen lo que tiene la Constitución nuestra, que el último es la Corte, pero que el gobierno hace un trámite muy rápido. Mire que aquí llevamos 2.028, si no me equivoco, extraditados. Y no tenemos problema ni la gente dice no se los lleven. Mire, los ocho que mataron, la gente de la edad se fueron y el país dijo, paye, paguen. Allá no tienen esa concepción, Darío, ni esa percepción que tenemos nosotros de que el que la se la paga donde sea. Óigame, General, nos transportamos 20 años atrás en un país que muchos no recuerdan, quizás, o que muchos no vivieron toda esa etapa y ese camino tan largo que tuvo que recorrer Colombia, un poco para superar el tema del narcotráfico o de esa guerra de carteles. ¿Qué tiene que hacer México, General, para superarlo, para salir adelante, para seguir el camino que siguió Colombia? Yo creo que México tiene que fortalecer un cuerpo policial y especializar, como decimos nosotros, en el momento de que nosotros tuvimos una edad y se las expliqué, de crear, por ejemplo, la dirección de inteligencia. Yo le quiero decir que es la mejor dirección de inteligencia de Latinoamérica. Tuve el buen olfato de haber escogido al teniente coronel Oscar Naranjo, que a mí todos me decían, es que eso debe ser para generar. No, señor, eso es para que sabe. Yo lo conocí a él desde casi prácticamente desde que nació. Entonces, esa dirección se hizo con gente joven, con gente que no estuviera contaminada, que no hubiera tenido relaciones afuera. Y miren, hoy es un punto de referencia donde todo el mundo quiere venir a mirar cómo se prepara la gente. Hoy con la tecnología, lo mismo la dijimos. Entonces, ellos tienen que hacer un cuerpo nacional, que eran lo que llamaron aquí los yukis, porque es que yo vi mucho cuerpo, mucha agencia de policía y eso no funciona aquí. Y como aquí cuando nosotros nos sentábamos muchos, para que le dije a Botero, le dije, ministro, déjeme crear un grupito pequeño que se vaya de aquí, porque ya todo el mundo de alguna manera tiene ya alguna relación. Y con eso fue que salimos adelante. Entonces, nosotros les explicamos todo eso. Y lo mismo tener un programa anticorrupción fuerte. En una entrevista del país de España, usted menciona cómo justo como el Chapo, también Gilberto Rodríguez Arejuela se fugó dos veces en su momento de sus cárceles. En Estados Unidos se menciona en el periódico y otra de la picota, como nos lo acaba de contar usted. Pero usted dice que tenía una ventaja en ese momento usted sobre lo que tienen los mexicanos hoy. Es que no aprendió nada ni con internet, ni WhatsApp, ni celular. ¿Usted cree que, digamos, eso lo puso entonces, lo entrenó mejor que de lo que están mejor entrenados los mexicanos? Es decir, eso es lo que usted tiene por encima del resto que para eso los llamaron a trabajar ahí. Nuestro sentido común agudo, nuestro ojo. ¿Ve? Nosotros en realidad nosotros de tecnología hasta ahora estaban haciendo. Hoy es otra cosa. Por eso llevamos allá gente que es experta y la policía tiene unos oficiales y miembros de nivel ejecutivo de una preparación que a mí aterra esos. Lo que más se admira la policía es el desarrollo de la telemática. Entonces, nosotros nos tocaba en eso, por ejemplo, ir a ver cómo sacaban el artensol, por ejemplo, para los Rodríguez que eran hipertensos. Que en el escritorio estaba el periódico que decía droguería en la rebaja. Todo eso lo oía uno y los oficiales lo iban ganando. No era esperar a ver si llama o si... Por ejemplo, nosotros hicimos una cosa espectacular. Lo recuerdo, seguir al contador, por ejemplo, a Gilberto Rodríguez. Nosotros dijimos que eran las mamás o las mujeres. No, el contador para ellos era el principal asesor, era el que les manejaba el dinero, semejante cantidad de dinero. Y por el flaco, como le decían ellos, unas oficiales lo siguieron. Y una de ellas, que la voy a ver hoy, detectó el perfume, porque eran dos casas iguales, donde se había metido el... un flaco, y ahí le llegó. No era ni por el... General, una cantidad, una cantidad de anécdotas. ¿Qué puede estar haciendo el Chapo en este momento? No, yo creo que él, digamos, por lo que me pasó, debe estar a la expectativa. Él debe estar muy quieto. Yo creo que al principio ellos no hacen absolutamente nada porque no pueden dormir. Todo movimiento, todo ruido, todo... Y la gente que está al lado, cuando ven lo de las recompensas, empiezan a seleccionarlas y quedan muy reducidos. Cuando ellos ya ven 8 millones de dólares, cuando ha habido traiciones, cuando él mismo ha mandado a matar gente, es que el Chapo tiene un récord de muertes, allá le calculan más de 3.000 muertos. Entonces, no es cualquier... pero en dulce. Entonces, toda la gente, ahora los que se le habían retirado, cuando estaban en la cárcel, a lo mejor muchos lo debieron tumbar. Entonces, ahora también están mergando. Y entre ellos hay muchas peleas y muchas venganzas, ¿sí? Y uno con 21 hijos, yo creo que eso es una carga tremenda también. La última mujer que tuvo tiene 25 años y tiene gemelas. Y yo les decía, bueno, ¿quién maneja la plata? Y me dijo, la mujer de él, no, por favor, una mujer de 25 años va a manejarse el dinero que maneja él. ¿Cuánto pagó por el túnel? Unos dicen que 50 millones de dólares, otros que 20, otros, bueno, todo eso. Entonces, él yo creo que debe estar muy pendiente de los asesores, de los que le van diciendo qué están diciendo, qué, dónde lo están buscando. Y no se va a mover mucho tampoco. Yo creo que ese es un impacto, aunque él es muy experto en túneles. Entonces, quién sabe si está viendo un túnel, porque los túneles de Estados Unidos, que donde pasaban la droga, túneles excepcionales, parece que fueron también la idea de él. O sea, que es experto en túneles, pero de largo trayecto, ¿no? De dos o tres metros, como sucedía aquí de pronto. Pues ha sido muy interesante, General Rosso José Serrano, muchas gracias por participarnos de lo que están haciendo en este momento tres generales de la República, en colaboración y a petición del Gobierno de México, esta asesoría que permita dar a las autoridades mexicanas con el Chapo, Guzmán, y recapturarlo. Y también por recordarnos algunos de los momentos estelares que permitieron aquí en Colombia ese golpe que fue el comienzo, el fin del cartel de Cali. La captura de Miguel Rodríguez Orejuela. Tenga usted un feliz día, General Rosso José Serrano. Gracias, un saludo muy amable. Estamos siempre dispuestos, seguiremos dándolo ahora, como dice el juez, saludo por nuestro país. Muchas gracias. Un saludo especial a toda la mesa. Con todo el uso. Gracias.